El escudo de Chivas sufrió un cambio importante, el emblema de las Chivas se ha exhibido sin las dos estrellas ganadas por el club a lo largo de la historia. ¿La razón? De acuerdo con Record, la iniciativa obedece a que el rebaño sagrado desea ser más incluyente con la escuadra femenil, la cual tiene un campeonato en su avé y que ahora es líder de la competencia. La directiva consideró que la insignia representa a los dos conjuntos, por ende, decidieron unificar el escudo. Gran iniciativa de los Chivas hermanos ahora esperemos que también las apoyen en otros ámbitos. Más noticias en MSN Vergara, no todos merecen a Chivas, video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente la evolución del FIFA desde sus inicios Medio tiempo esperan en Tigres ¡Qué buena racha de resultados! Buenas señaló que esperan venga una seguida de triunfos para volver a meterse entre los primeros lugares Medio tiempo tiburones Resintió problemas extra cancha El DT de los tiburones rojos Señaló que el plantel se encuentra desestabilizado por las situaciones extra cancha que atraviesan Medio tiempo un cancelar 0-0-3-44 Configuración desactivado HDHQS de lo Vergara No todos merecen a Chivas Vergara No todos merecen a Chivas Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente la evolución del FIFA desde sus inicios Medio tiempo 3-31 Esperan en Tigres ¡Qué buena racha de resultados! Medio tiempo 1-28 Tiburones Resintió problemas extra cancha Medio tiempo 2-7 Toluca Nos hizo sufrir Caixina Medio tiempo 2-3 Ante Cruz Azul Perdimos por un accidente Cristante Medio tiempo 0-59 La furia del Piojo Al salir de León Medio tiempo 0-20 Tiburones Sin miedo al Volcán Medio tiempo 1-16 Que presentamos el Ultimate Team de la semana 43 Medio tiempo 1-42 Tuca y Herrera Son los ideales para el trísecund Mario Trejo Medio tiempo 1-14 Trejo Asegura que no haya deuda en tiburones Medio tiempo 1-7 Mejora su experiencia con el F1 Bison Medio tiempo 1-50 La Juncree que Osorio hizo bien en dejar al trí Medio tiempo 3-53 Profesional del tenis desde los 14 años El lado B de Panas y Kokinaquis Medio tiempo 3-37 Pulido dejó atrás problemas musculares y trabajó con los suplentes Medio tiempo 1-7 Buques de América Latina Invadieron las costas de Cozumel Medio tiempo 2-16 Los logros de los Alvarado no son por ser hijos de los brazos Medio tiempo 2-5 Siguiente Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil